Vamos a finalizar con las palabras de inauguración a cargo del ingeniero Mario Serna, viceministro de Comercio e Industria de El Salvador. Señores alcaldes municipal de Sonsonate, José Roberto Alquino, señor alcalde de Insalco, don Roberto Alvarado, señor presidente de la Asociación Alopecuaria Azucariera de El Salvador, licenciado Mario Salavería, señor director del CENTA, licenciado René Rivera, señor presidente de ATACA, ingeniero José Ernesto Abre, señor presidente de ATASAL, ingeniero Luis Enrique Palón, señor presidente del Ingenio del Ángel, ingeniero Juan Ray, amigos y amigas participantes en este evento tan especial, señoras y señores que les acompañan, amigos y amigas de la prensa. Es un honor estar esta noche aquí con ustedes en el 18 Congreso de Técnicos Azucareros de Centroamérica, denominados Caña de Azucar, Trabajo, Alimento, Energía y Desarrollo. Temática de gran relevancia e importancia para el sector agrícola y agroindustrial de Centroamérica, que reúne a muchos y muchas profesionales de las áreas técnico-científica y social que se dedican a labores relacionadas con la industria azucarera y conexas para promover y estimular el estudio, la investigación, la difusión de los conocimientos técnicos que apoyen el crecimiento de la industria azucarera de Centroamérica. Los temas que se abordarán estos días son de trascendencia e importancia para las economías de nuestros países, porque es una industria que genera mucho empleo en el campo y en el procesamiento de la calle, así como sus diversos productos y sus productos que impulsan otras industrias como la de alimentos y bebidas farmacéuticas y otras, así como también la oportunidad de convertirse en fuente alternativa de producción de energía, siendo una gran oportunidad para una mayor diversificación de toda la industria centroamericana. en la economía salvadoreña, esta industria o esta industria constituye una importancia muy especial. actualmente se cultiva aproximadamente el 2.28% en valor total del Producto Interno Bruto y la participación del cultivo de la caña de azúcar representa casi el 20% del Producto Interno Agrícola, siendo muy relevante dentro de la economía salvadoreña en general. El azúcar es el segundo producto más importante de las exportaciones tradicionales de El Salvador después del café, representando sus exportaciones aproximadamente el 3.5% de toda la exportación salvadoreña. constituye para el programa de gobierno actual uno de los productos principales en cuanto a la generación de ingresos, la generación de riqueza para el país. es una industria que está caracterizada por contar con una cadena de valor de 5 eslabones entrelazadas como son la provisión, la producción, la transformación, distribución y comercialización. se cultivan aproximadamente 80.000 manzanas de caña de azúcar en El Salvador y generan un promedio de 5.0 millones de toneladas métricas y en su industrialización participan 6 ingenios para producir cerca de 12 millones de quintales. El sector azucarero en El Salvador genera 47.000 empleos directos y un aproximado de 187.000 empleos indirectos, lo cual beneficia a un aproximado de 225.000 personas dependientes. genera más de 186.5 millones de dólares como aportes económicos. y es por eso que el Ministerio de Economía participa a través de CONSA y de CORSAÍN en tan importante industria. El ingenio central azucarero Indivoa, con una capacidad de 4.300 toneladas de molienda por día, es una de las empresas de CORSAÍN que participa con más del 11% de la producción de azúcar a nivel nacional. Quisiera expresar que hoy en día es fundamental para la industria estar innovando y creando nuevos productos para diversificar sus fuentes de ingresos. y este insumo y este producto es uno de los que tiene enormes potencialidades y con ello desarrollar mucha competitividad para permanecer en los mercados globalizados y para ampliar esa participación con dicha diversificación. Deseo exhortarles a continuar trabajando juntos para lograr una economía más competitiva e inclusiva para el desarrollo social más equitativo en El Salvador. Deseamos que estos cuatro días que van a dedicar a esta tarea sean muy fructíferos y muy útiles para el desarrollo de ustedes, de sus empleados y de sus respectivas familias. Lo cual, sin duda alguna, va a repercutir en el bienestar de nuestros países centroamericanos que luchan por salir adelante en la economía globalizada que tantas complicaciones presenta en este día. Es con este saludo que estoy declarando por inaugurado este evento, para lo cual agradezco mucho el honor de la invitación que nos hayan presentado. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.